¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, yo no he subido videos en mucho tiempo, quiero que me pidan disculpas. Hemos estado buscando apartamentos y ya casi nos tenemos que mudar a fin de este mes. Así que les voy a hacer un tour ya después de este lugar porque nunca se los hice. Porque sí les había dicho que iba a ser uno y nunca lo hice. Pero si ven mi canal de vlogs, creo que ya les hice un tour cuando todo esto estaba vacío. Pero bueno, en fin chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer estas lindas y hermosas piñatitas. Están divinas. O sea, no las pueden hacer para el Día del Amor y la Amistad. Pero también se lo pueden regalar a amigos que cumplen en el mes de febrero. Yo sé que las personas que cumplen en febrero, como que uno se olvida a veces de ellos porque todo el mundo está pensando en el 14 y se les olvida que también cumplen personas en febrero. Así que este video va dedicado para todos los que cumplen en febrero. Así que si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Bueno chicos, aquí vamos a hacer dos tipos de piñata. Vamos a hacer un burrito para aquellos amigos que cumplen en el mes de febrero. Y también vamos a hacer un corazón por si le quieres regalar un detallito a un amigo o a tu novio o a alguien el Día de San Valentín. Vamos a empezar con una cartulina o un folder así. Este, necesitan un papel medio duro porque luego se va a deshacer su piñatita. Van a necesitar resistol, tijeras, un lápiz, se me olvidó poner cinta y papel chino. ¿Les gusta mi perrito? Primero lo que vas a hacer es trazar tu figurita, el burrito o lo que vayas a hacer. Este, no importa que no te salga bien a la primera, este, si ven aquí yo me equivoqué varias veces y al final ya lo corregí y se ve súper bien. Y después lo vamos a cortar con mucho, mucho cuidado. ¡Ay, las patitas! Súper, ahora vamos a hacer dos de estas figuritas. Si quieres puedes trazarla para que te salga igualita. Y lo mismo, después vamos a recortar. Y ya tenemos nuestras dos figuritas. Luego vas a necesitar una tirita, no importa qué tan gruesa esté. Este, les recomiendo que la doblen así para que pueda estar más flexible. Este, y ya después la van a ir pegando a la orillita de su burrito. Tienen que ser súper pacientes porque sí se van a tardar poquito. Pero el resultado final es súper padre. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra primera capita, por decirle así. Ahora vamos a pegar la otra parte del burrito. Este, no se les olvide de dejar un pedacito para que puedan meter sus dulces. Si no quieren ponerle dulces, este, no importa. Lo pueden cerrar totalmente. Y bien, vamos a empezar a pegar nuestro papel chino. Este, el mío venía en tiritas, en cuadritos, algo difícil. Pero ustedes solamente hagan unas tiritas más o menos larguitas, como este tamaño. Este, y doblenlas a la mitad. Y ya después cortan como los pelitos. No sé cómo decirle a esto. Y voy a empezar a pegar las patitas. Un poquito de resistol. Y, ¡pum! Ah, se me olvidó comentarles de que abajo de las patitas le puse papel rojo, igual de chino, no más para cubrir la base, es súper sencillo. No más corten un rectángulo y péguenlo. Y a que termines con las patitas, así se va a ver. Y ahora vamos con nuestro siguiente color. Yo aquí voy a usar el morado. Lo pueden pegar muy cerquita o muy lejos. Solamente recuerden que tienen que cubrir la parte de la cartulina. Y después vamos con nuestro color azul. Aquí yo hice una tira más o menos larguita. Este, me alcanzó súper bien. Y pues vas a hacer lo mismo y lo mismo hasta que llegas hasta arriba. Aquí, si se fijan cómo tengo estos cuadritos. Este, compré confeti accidentalmente. Y por eso tuve que hacerlo por partecitas. Y es como que medio enfadoso, pero al final funcionó súper bien. Y pues aquí solamente estoy pegando. Estoy viendo qué hacer aquí. Este, solamente le pego un cuadrado y empecé a cortar los pelitos. Y lo doblé hacia adentro. Y aquí nomás le corté el exceso de papel. Y pues acá continúo con el amarillo. La partecita arriba de la cabeza, de las orejitas. Les recomiendo que, pues sí, corten sus tiras más largas. Porque yo batallé mucho y me tardé muchísimo tiempo. Y ya tenemos nuestro burrito. Vean qué hermoso quedó. Bueno, todavía le falta esta cosita que se les pone, este, en frente, aquí en la trompa. No sé cómo se llaman. Si saben, este, déjenmelo usar en los comentarios de abajo. Pues vamos a hacer... Vamos a tomar una tirita de este color rosa y la voy a doblar en tres partes. Y pues aquí solamente voy a recortar este pedacito que me sobró. Y se va a ver más o menos así. Vean qué bonito se ve, chicos. Ahora le voy a poner un ojito. ¡Oh, my God! Está súper lindo. Vean qué divino quedó, chicos. ¿A poco, a poco no les gusta? Este, pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran. Si van a hacer para San Valentín. Pueden ponerlo de un color rosa con blanco. Pueden mezclar los colores que a ustedes más les gusten. Y pues aquí solamente estoy poniendo dulcecitos. Y le puse una tirita. Se me volvió a ponerle la tirita antes en los dulces. Pero para que pudiera parecer más como una piñata. Pueden ponerle un alambrito para que se vea más como una piñata. Pero yo decidí ponerle esta. Y voilà, así queda nuestro burrito. Yo creo que le voy a poner un nombre. Le voy a poner Pancho. Por favor, no se ofendan los Panchos. Está divino este burrito, hermoso. Y así es como se ve colgado, chicos. Está hermoso. ¡Hermoso! Y ahora vamos con este corazón. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vas a hacer, recortar una figura de corazón. Después la vas a trazar. Asegúrate que el corazón te guste. Y pues aquí voy a cortar una tirita otra vez. E irla pegando al corazón. Esto es muy fácil. Súper más fácil que el burro. Porque el burro tiene como que más esquinitas. Y este solamente tiene algunas dos, tres vueltitas. Aquí la voy a pegar con cinta. Todo alrededor. Recortar el exceso y pegar la otra parte del corazón. Aquí se me olvidó cortarle la entradita para los dulces. Este, creo que ni lo enseño en cámara. Pero de todos modos, este, déjenle un espacio para que pueda entrar, este, sus dulcecitos si quieren. Aquí solamente le recorté el cuadrito. Y pues igual que en el otro vas a ir pegando tiritas y tiritas, este, de su papel chino. Este, recuerden de hacer tiras largas porque yo aquí batallé y no tenía, este, papel suficiente para hacerlo largo. Así que tenía unos cuadritos y pues tuve que hacer miles y miles de tiritas. Que es un poquito más difícil. Pero recuerden de hacer las tiras largas ustedes. Y pues aquí ve pegando y pegando. Y va a haber espacios que se vaya, que se van a ver. Pero ustedes los pueden cubrir con más papel, este, solo que tienen que ser muy pacientes para esto. Y ya casi acabamos de un lado super. Y aquí solamente, pues le hice esto para que se levantaran los pelitos porque estaba medio aplastado. Ahora vamos con el otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Se me olvidó comentarles de que en las orillitas yo le pegué pedacitos de papel porque fue más fácil. Porque como tiene una figura rara, si lo van a envolver, este, va a estar un poco, va a ser un poco difícil. Así que háganlo como yo. Y aquí solamente le hice un hoyito para ponerle mi... Aquí le puse un pedacito de estambre o un hilito, no sé. Y pues ahora a ponerle los dulcecitos. Aquí traté de poner todos de un fregadazo. Pero no se pudo. Así que tuve que ser uno por uno. Y listo chicos, así nos va a quedar nuestro corazoncito, nuestra piñatita de corazón. Espero que les haya gustado. Dice mi gato, es más como chido, buena onda que tú. Denle like a este video si conocen estas paletitas. Son de México, están cubiertas de miel y como de una salsita. Chicos, quiero enviar saludos a... Chicos, recuerden... Recuerden que si quieren saludos no se les olvide comentarlo en la parte de abajo. Yo con mucho gusto les envío saludos en mi próximo video. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Comentenme en la parte cuál piñatita les gustó más. Yo me enamoré del burrito. Y lo que me gusta de esto es de que puedes poner dulcecitos. Súper, súper padre. Está divino. Y pues sí. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!